José María Buscari, qué placer tenerte. Hola chicos, buen día, buen día Uruguay, ¿cómo les va? Hola Coco, hola chicas queridas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo te lleva esta pandemia? Bien, bárbaro, poniendo la mejor empatía dentro de un momento atípico que nos toca vivir y nada, poniendo lo mejor que podemos poner cada uno de nosotros como ciudadanos, desde el cuidado y desde, en mi caso, la creatividad y la potencia, desde mi trabajo para salir adelante. Sí, tal cual. Es un rubro que, bueno, cuando empezó esto por allá por marzo del año pasado, muchos artistas salieron a decir, bueno, somos los primeros que se nos apagó la luz y seguramente seamos los últimos en que se encienda esa luz. Por lo menos acá en Uruguay eso está ocurriendo y es una realidad que tienen que vivir los actores, las actrices, el mundo del espectáculo en general, de alguna forma. ¿Ustedes cómo lo están viviendo esto, José? Más o menos es igual, contanos un poquito. No, la verdad que es muy parecido. Imagínate que aquí la actividad teatral el año pasado estuvo cerrada a lo largo de ocho meses. Luego finalmente se pudo abrir con aforo limitado. Estuvimos apenas cuatro meses y pico con funciones y ahora nuevamente las restricciones obligaron en esta segunda ola que tampoco haya espectáculos en vivo. Yo personalmente soy un beneficiado, me gusta definirme así porque he tenido trabajo antes y durante la pandemia. De hecho, he reinventado mis obras al concepto de la virtualidad y se han vuelto muy exitosas y muy virales, pero entiendo que eso es algo muy atípico, algo que me ha pasado a mí y que no tiene que ver con el mundo del espectáculo en general, sino básicamente con una realidad y también con una impronta personal que tiene que ver con ese deseo, no sé cómo decirlo, esa pulsión personal por renovarme todo el tiempo, por buscar nuevas opciones y de alguna manera estar relacionado con mi creatividad, que de eso también es de lo que me nutro y lo que voy a estar compartiendo este próximo sábado en mi masterclass única que voy a estar dando y que me tiene tan enganchado y que por eso me pareció tan genial conectarme con ustedes para que el público uruguayo se entere. ¿Cómo puede participar cada persona? ¿Tiene que estar vinculada al teatro o no? Bueno, está buenísima la pregunta porque la masterclass que yo voy a dar es una masterclass de creatividad y reinventarse, que es algo que uno puede aplicar a cualquier rubro, de hecho, digamos, la masterclass no va a ser sobre el mundo del teatro, por supuesto que uno es lo que hace y el teatro forma parte de mi existencia, como también lo forma la televisión, la radio, las redes, pero considero que las herramientas que a lo largo de todo este recorrido, este bagaje de experiencia que vengo teniendo son totalmente aplicables a un montón de actividades, de hecho tengo una prima, no sé, que tiene un local de ropa aquí en Buenos Aires, que en el medio de la pandemia la pasó re mal y con algunos tips y algunas ayudas que yo le di pudo salir adelante. Eso me hizo de alguna manera como una especie de alerta para decir, ah bueno, parte de tus herramientas también se pueden aplicar a cosas que no tengan que ver con el teatro. Creo que es un gran momento para nutrirse, para aprender y sobre todas las cosas para descubrir, si uno todavía no los descubrió, cuáles son las propias herramientas de la creatividad que pueden ser grandes aliados en momentos tan particulares como este en donde sabemos que, digamos, ya nada es como era y de alguna manera hay que pararse desde un nuevo lugar frente a lo que está pasando. Así que todos los que tengan ganas de saber más sobre la Masterclass, de que les envíe el link para poder anotarse porque es este sábado y además es por Zoom, o sea que lo pueden hacer estén donde estén, en Montevideo, en el interior del Uruguay o en cualquier lugar desde donde estén viendo esta entrevista, me pueden escribir a mi Instagram, que es muy fácil, José María Muscari, me dicen, ay, te vi en la tele, quiero información de la Masterclass y yo ahora mismo les envío. ¿Qué rol tiene el humor, el buen sentido del humor y el reírse un poco de todo a la hora de encarar estos nuevos desafíos y decir, tengo que salir adelante? Bueno, mirá, yo creo que el humor es un aliado para cualquier momento de tu vida, independientemente de la vicisitud que tengas que atravesar. Ahora particularmente creo que el universo entero está atravesado por un paradigma inesperado, por algo que si nos lo hubieran contado antes nos hubiera parecido una nueva ficción de Netflix, hasta que nos dimos cuenta que no era parte de una nueva película de ciencia ficción, sino que era nuestra realidad. A mí si me hubieras dicho hace dos años atrás, no vas a poder besar ni abrazar a tus afectos, tenés que quedarte dentro de tu casa, la actividad a la que te dedicás se va a detener, el teatro no va a poder realizarse, vas a tener que andar con un barbijo, te vas a tener que desinfectar las manos cada vez que toques algo, y hubiera dicho, me parece un guión extraordinario, me hubiera reído muchísimo en ese momento, y después cuando se volvió una realidad, en muchos momentos esa realidad me angustió, y ahí me parece que el vínculo que cada uno de nosotros tiene con el humor, la posibilidad que uno tiene de reírse de lo que está pasando, independientemente de no perderle el respeto, es importante, y eso también tiene que ver con nuestra creatividad, creo que todas las personas tenemos de alguna manera el vínculo con el humor, pero algunos lo tienen más desarrollado y otros no, yo pienso que la creatividad es algo que tenemos también todos los seres humanos, después otra cosa es el talento, la creatividad para mí son simplemente determinados mecanismos o herramientas que uno puede articular para que te vaya bien en tu local, para que te vaya bien en tu trabajo, para que lo puedas aplicar en el vínculo con tus hijos, para que lo puedas aplicar en tu relación, no es lo mismo una relación antes de la pandemia que durante la pandemia, con aislamiento que sin aislamiento, antes la gente quizás se vinculaba en un momento del día con su pareja, bueno, ahora el aislamiento hace que tengas que estar quizás conviviendo y compartiendo 24 horas con tu pareja, sí o sí tenés que ser creativo, lo mismo en el vínculo con tus hijos, cómo pones en juego la creatividad para que tus hijos aprendan por Zoom, o el tiempo que tenían ocupado en jugar con sus compañeros o con sus amigos lo tienen que ocupar en entretenerse adentro de tu casa, el propio vínculo de uno con su propio hogar, antes de la pandemia, mi caso particular, por ejemplo, yo usaba mi hogar como un lugar en el que yo entraba, descansaba los fines de semana, pero en la semana pasaba casi de largo, digo, no es lo mismo tener un hogar por el que pasas que estar en tu casa las 24 horas, como me ha pasado en gran parte de la pandemia, y ahí, si no sos creativo, si no te pones inteligente, si no podés renovar la energía ni de tu hogar ni de tus acciones, hay algo tuyo que se empieza a chicharrar. Chicharrar. Poder de adaptación, ¿no? Obvio. Esto creo que lo hemos hablado varias veces. Hablando de esos vínculos, hubo como ahí, vos mostraste un vínculo que capaz que antes no lo habías mostrado tanto en tus redes, con un personaje exquisito que es tu mamá, una gran humorista además, no sé si sin quererlo quizás. Bueno, en realidad ahí volvemos al punto de la creatividad, ¿no? Digamos, yo tengo redes hace un montón de tiempo, le doy mucha bola a las redes, las redes por suerte funcionan siempre bien, digamos, en el sentido de que me conectan mucho con el público, pero nunca me hubiera imaginado que la aparición de mi madre iba a potenciar mis redes hacia el lugar a donde las potenció, y tampoco había una intención de que eso suceda, pero en ese afán de ser creativo y de no subir todos los días lo mismo a mis redes, me empecé a dar cuenta que cuando la veía a mi mamá, podía trasladar ese vínculo que yo tenía a las redes sociales. Yo creo que es mostrar un poco del vínculo que tenemos todos con nuestras madres, ¿no? Cómo hay un poco de eso también, de verse reflejado. Sí, claro, de identificación, pero volviendo un poco a mi masterclass, digo, por ejemplo, son herramientas que en otro momento yo no hubiera pensado, porque quizás, no sé, no se me hubiera ocurrido trasladar a mi madre a las redes sociales, o volver a mi madre, que no usa redes sociales y que no tiene vínculo casi con el celular, un personaje tan requerido por mis propias redes. Eso no solamente tiene que ver con el factor de la suerte, sino también con poder estar escuchándote frente a la necesidad de lo que te va pasando. De la misma manera, no sé, con mi espectáculo Sex Virtual el año anterior, digo, creo que tuve la capacidad de escuchar lo que de alguna manera podía llegar a pregnar en el otro, que esa es gran parte también de la creatividad y de lo que voy a estar trabajando el sábado, que es cómo tratar de ser la mejor opción para que el otro quiera comprar tu trabajo, tu presencia, tu capacidad. Digo, para mí nosotros, cada uno de nosotros somos un producto en una gran góndola que es la vida. Y no es que no va a haber otros productos parecidos a nosotros. Hay un montón de productos parecidos a nosotros. El gran shate o el gran aprendizaje es encontrar cuál es el distintivo que cada uno de nosotros le puede poner al producto que somos para que el otro sienta que somos una oferta que es mejor no perderse. Tal cual, tal cual. José, va a ser este sábado entonces. Repetínos el horario. Este sábado a las 5 de la tarde la Masterclass dura 3 horas. Es una Masterclass práctica, teórica. Toda la gente que se quiera anotar me busca por Instagram. Ahí está apareciendo Instagram tuyo en este momento. Perfecto. Perfecto. Ahí abajo está arroba José María Muscari. Y si no, los que no tengan ganas de escribirme a mí y quieran anotarse directamente la Masterclass, también pueden entrar directamente a alternativateatral.com, poner Masterclass de Muscari, y ahí directo pueden gestionar la inscripción. Pero los que no se dan maña de entrar directamente a la página, yo contesto todos mis mensajes, y por el otro lado siempre estoy muy feliz de que los uruguayos me escriban. Hay quienes quieren participar, pueden hablar, pueden hablar contigo y demás, y hay otros que de repente no quieren y quieren estar escuchándote, pero nada más sin participar. Totalmente. Están las dos opciones y por el otro lado algo que no es menor, que es que en el momento en el que vos te inscribís en mi Masterclass, de hecho la inscripción abrió hace más de 15 días, además de recibir el link y toda la metodología de cómo va a ser el sábado la Masterclass, recibís un pase directo a un canal de creatividad, en el que yo estoy en contacto con toda la gente inscripta a lo largo de todos estos días. De alguna manera voy preparando el terreno en ese canal de creatividad, mandando ejercicios, compartiendo links, recomendando películas, recomendando lecturas, mandando escritos, mandando audios, haciendo determinadas encuestas para de alguna manera ir preparando el colchón de nuestra creatividad y hacernos algunas preguntas alrededor de nuestra propia creatividad, de nuestra propia capacidad de reinventarnos. O sea que más allá de que la Masterclass es el sábado, toda la gente que se anote hoy o mañana ya empieza a recibir todo ese material y además, por retrospectiva, cuando entran al canal, ven todo lo que subí desde hace 15 días atrás, así que la gente está muy copada, muy encendida con su Masterclass que van a gozar el sábado desde su hogar. Así que ojalá que todos los uruguayos se vean interesados por esto porque tengo una conexión especial con Uruguay. Bueno, Coco, vos lo sabés porque hemos trabajado juntos. Sí, por supuesto, por supuesto. Has traído muchas obras que han sido éxito y la verdad que va a ser un placer enorme. Y bueno, cuando esto cambie, José, te esperamos por acá, no solamente en Uruguay, sino obviamente que está en tu casa. Así que te esperamos. Por favor, ojalá. Una de las cosas que más extraño justamente es retomar mi vínculo laboral y personal con Uruguay, que es un país tan extraordinario y que me ha hecho sentir en casa cada vez que dirigí, cada vez que puse en escena mis espectáculos con actores uruguayos o llevando actores de la Argentina. La verdad que los uruguayos me han hecho sentir un uruguayo más. Así que ojalá que yo pueda retribuir eso este sábado para todos los uruguayos que se anoten en la Masterclass y que también se sientan cercanos a mí en este intercambio. Los espero en mi Instagram y este sábado en la Masterclass que voy a dar lo mejor de mí para este encuentro. Gracias a ustedes por el espacio y un beso enorme. Coco, estás cada día más guapo. ¡Opa! Es verdad. Tenéme en cuenta para un próximo éxito, por favor. Tengo pasaporte y me vacuno ya la semana que viene, así que puedo ir a Argentina también. Suena fuerte, Coco. Chau, el texto. Chau, José María. Muchas gracias. Abrazo grande. Uy, para el... Sex. ¡Sexual! ¡Sexual!